Hola que tal soy el enfermo y estoy de vuelta Pasaron dos semanas que estuve fuera y la verdad me siento que fue mucho tiempo A lo mejor algunos dirán, pues nada más fue un video que no saliste o algo así Pero en realidad hay que tomar en cuenta que estoy haciendo tres videos a la semana prácticamente Así que fueron seis videos en los que no estuve Y realmente sentí yo el no poder estar aquí Porque ya es algo que se me hizo un hábito después de año y medio haciendo esto Pero bueno, la razón fue de mucho peso, fue una cuestión muy importante Y en esta ocasión este video precisamente es para venirles a platicar un poco de mí No es algo que ustedes saben, o sea bueno yo comparto mucho, disfruto mucho platicando aquí Sobre todo en las transmisiones en vivo y demás Pero bueno, esta ocasión no va a ser un video sobre juegos, sino va a ser un video sobre el enfermo Ahora bien, seguramente están preguntando qué es esto Bueno, es parte del motivo por el cual no pude estar aquí Tuve que pasar por una cirugía de nariz Todavía hay pronóstico reservado entre muchos de los que han estado platicando Es muy probable que termine en algo como esto Pero bueno, el tiempo dirá Espero que pronto pueda revelarles cuál será mi nuevo rostro Antes que nada pues, este video les decía es muy personal Y es motivado por todos los comentarios que he estado recibiendo a lo largo de estos días en que he estado ausente Desde que avisé el lunes pasado que ya no iba a poder transmitir ni el podcast ni nada aquí en el canal Y he recibido una cantidad de mensajes de ánimo Preguntando cómo estoy y demás Que me han motivado a hacer esto que estoy haciendo Pero bueno, llegaremos en su momento Ahorita les explicaré cuál fue todo lo que llevo a este momento De entrada tengo que decirles que yo soy epiléptico Y no, antes de que saquen conjeturas, no es por eso que me apodo el enfermo Es una razón más tonta, es un apodo de escuela Pero eso será un misterio que me llevará a la tumba Esta cuestión es algo con lo que he lidiado prácticamente toda mi vida Aunque la forma en la que la tengo actualmente Que son las crisis generalizadas Fue a partir de los 18 años o algo así Y no es algo que yo esté, que yo divulgue o que yo diga frecuentemente Porque es algo que me siento, es algo raro Voy a abrirme aquí con ustedes Porque vaya, yo empecé desde muy joven con esta situación Pero la manifestación que tenía es algo que se llamaba crisis de ausencia Que realmente es algo muy limitado Obviamente no hay crisis, no hay ataques, no hay convulsiones Nada por el estilo Y fue hasta los 18 o 19 años que tuve mi primera crisis generalizada Pero bueno, esas son historias para otro momento El punto aquí es que el lunes pasado, el 29 de junio Tuve una crisis bastante aparatosa Porque me pasó subiendo las escaleras de aquí de la torre Así que me caí, me dio un buen madrazo Me fracturé la nariz en tres puntos Por lo cual tuve que irme al hospital Esa fue la razón por la que estuve fuera de circulación Durante estas casi dos semanas Porque estuve en cirugía el martes pasado Y pues bueno, además de eso tuve varios golpes en la cara Traigo lastimada la lengua Probablemente me escuchen hablar chistoso Es porque me mordí la lengua Y bueno, ¿por qué todo este drama? Resulta que les decía yo La primera crisis que tuve como cerca de los 20 años Fue algo muy... Que me marcó Y por eso les digo que no es algo que yo comente mucho Que yo dé a conocer Así, que sea mi carta de presentación pues Porque en ese momento me sentí muy mal Yo sentí que mi vida se venía abajo Y sentí que... Llegó un momento en que me sentí que no iba a poder ser alguien normal Obviamente sé que esto es una estupidez Era yo un adolescente Y realmente bueno, en ese momento fue una cuestión Que sentí diferente en mi vida Yo sé que esta es una condición con la que muchas personas viven Y es un error también de mi parte Que muchas veces no lo digo Porque es importante que la gente sepa cómo reaccionar En un caso como los míos O cualquier otra persona que padezca de esto Bueno, hay que tener ciertos cuidados especiales Pero fuera de eso Soy una persona completamente anormal como cualquier otro Así que Después de que tuve esas primeras crisis Tengo la fortuna también, debo decirlo Que han sido muy esporádicas Las crisis generalizadas que he tenido Antes de esta habían pasado creo que tres años Que yo no había tenido una crisis Así que pues realmente es algo que me siento muy afortunado De que no sea más frecuente Porque sé que hay personas que padecen esto Y que las crisis son diarias Y pues solamente puedo alcanzar a imaginar Lo difícil que es vivir bajo estas circunstancias Pero bueno, en mi caso Lo que más me las desata Es el estrés El desvelo Y el descuidar mis medicamentos Que fue precisamente lo que me afectó en esta ocasión Por olvido, por idiota Una de mis medicinas se me pasó Y justamente para esta ironía Me pasó que llegó a la farmacia A entregármelas Y fue cuando venía de recogerlas Subiendo las escaleras que me caí Pero bueno Antes de continuar también por favor No quiero que nadie jamás piense Que no puede decirme enfermo Por lo que estoy diciendo en este momento Ahora bien Les decía yo al principio Que ha sido muy significativo para mí Estas dos semanas Y por eso es que vengo A abrirme con ustedes Porque les comentaba Que bueno La primera vez que tuve una crisis Y durante mucho tiempo Fue algo que me pesaba Que me sentía yo mal Que me sentía yo Más allá de los problemas físicos Que podía desencadenarme Me sentía yo como alguien Que no podría encajar No sé Y a lo largo de estos días En lo que he estado En mi recuperación Tanto mi familia Obviamente que todos saben esto Como varios de mis amigos Que he platicado Estas circunstancias Sobre todo porque Pues bueno Alguien tiene que saber Que hacer Si por ejemplo Estamos en casa de alguien Estamos en alguna tienda jugando Pues por lo menos Para que me cachen ¿No? Entonces varios de mis amigos Han estado cerca Bueno Cerca en lo que permite La pandemia Pero preguntándome Hoy enfermo ¿Cómo sigues? ¿Cómo te sientes? Sergio Adrián En serio hermano No sabes Lo mucho Que valoro Lo que has estado Pendiente de mí César Omar Jorge Todos los tiraguaches Pero no solo ellos Sino Muchos Muchos de ustedes Que ya me conocen A partir de los videos Que he estado haciendo En grupos en Facebook Directamente en mi página O los que me tienen Como contacto Pues me han estado preguntando Oye ¿Cómo te sientes? ¿Cómo has estado? ¿Se te ofrece algo? ¿Cualquier cosa que necesites? Y he sentido Una cantidad de apoyo Abrumadora Que realmente Me ha levantado el ánimo Como no se imaginan Mientras estaba En recuperación En el hospital Llegó un momento En que me desanimé bastante Me sentí deprimido Y llegué a preguntarme Si iba a poder Seguir haciendo Todo este desmadre Porque Bueno Es mucho trabajo Es estar Montando Todos los aparatos Cuando hago las Noches de juego Es estar preparando Durante la semana Lo que voy a hablar Los viernes En fin Es mucho trabajo Pero que yo hago Con mucho gusto Que yo realmente Disfruto El estar aquí Frente a la cámara Platicando con ustedes Haciendo las transmisiones Y conociendo a tantas personas Como ha sido Tanto virtualmente Por mensajes Como muchos Que he podido conocer En tiendas Jugando Divirtiéndonos Me pesó pues Realmente Llegar en un momento A plantearme Si no podría seguir Con esto Pero créanme Que todos esos mensajes Todo eso Que se han acercado A decirme Me ha llenado el corazón No es Este No es una payasada No es Insisto No es venir A exhibirme Aquí a decir Miren el fenómeno Miren todo lo que Estoy sufriendo No es en ese plan Simplemente Es agradecerles Realmente todo eso Porque No es payasada No es un Cliché Ni es un lugar común Realmente El hecho De La amistad Que todos ustedes Me han brindado Ese apoyo Tan Sincero Porque yo así Lo siento Esa preocupación Por mi bienestar Realmente Me ha tocado En lo más Profundo De mi oscuro corazón Y me da Un chingo De fuerzas Para estar De nuevo aquí Retomar Con más ganas Y seguir Con todo Adelante Prometo Obviamente Que Seré más cuidadoso Digo No es la última Crisis Que voy a tener Eso estoy seguro Llegarán otras Espero que sean Con menos Consecuencias Que esta vez Pero Voy a seguirme Esforzando Dentro del límite De mis posibilidades Obviamente No pienso Extenuarme Para no arriesgarme A otra Y obviamente También Ahí este Pues ya saben Si en algún momento Empiezo a hacer Alguna danza extraña Cuando estamos jugando No es ni porque Haya sacado Una muy buena tirada O una mala tirada Pero bueno Podemos hablar De este tipo de cosas En alguna otra ocasión Simplemente es De nuevo Agradecerles a todos Y decirles Que ya estoy de vuelta Que voy a seguir Haciendo cosas Y pues bueno Les agradezco Muchísimo a todos Ya no sigo Para no ponerme a chillar Ya saben Suscríbanse Me gusta Redes sociales Patreon Podcast Etcétera Nos vemos aquí La próxima semana Adiós Adiós